¡Buenas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Kalina Ann y el día de hoy regresamos con un vídeo que me pidieron demasiado. Y entiendo por qué. Casey Edwards nos deleitó con el tema Bird Light hace apenas unas semanas. Una pieza musical que, más que un tema de combate, resultó ser un instrumento narrativo que dejó al desnudo muchas de las emociones y traumas que atravesó nuestro querido Virgil. Una canción que nos invita a acompañar al personaje en un viaje que nos llevará a revisar y a revisitar momentos clave de su vida hasta el verso final. El cual culmina, según mi propia interpretación, en la batalla final contra su hijo Nero. Unas líneas que nos revelan lo que podría haber llegado a sentir el personaje mientras tenía una lucha interna para enterrar hasta su último vestigio de la humanidad. Esta escena podría ser una referencia muy clara al momento en el que Virgil decide hacer el ritual, que lo separaría en dos entidades distintas. Yurisen, por un lado representando su linaje demoníaco y de su linaje humano. En este punto, el hijo mayor de Sparda se encontraba al borde de la muerte y se vio obligado a realizar dicho ritual, tanto para salvar su cuerpo como su mente. Tal y como se retrata en el manga, en el preciso momento en el que Virgil se disponía a realizar el ritual fue abrumado por los penosos recuerdos de sus años de esclavitud y servidumbre a Mundus. Por ende, la primer línea podría representar sus ganas de vivir y la tercera, condenado, básicamente podría hacer alusión a que Virgil estaba condenado a la muerte. Si él no hacía ese ritual, en ese momento, su cuerpo se iba a caer a pedazos. En este punto, la canción pasa de un verso calmado a una estribilla que se encuentra en el donde la voz del cantante se torna más agresiva y nos topamos de cara con una referencia a Devil May Cry 3 The storm is approaching Soy la tormenta que se aproxima provocando nubes negras en aislamiento La frase nubes negras, de hecho, podría hacer referencia a la misma tormenta a la que se refería Arkham en Devil May Cry 3 básicamente una referencia al propio caos que provocó Virgil cuando se abrió el portal que conjuró unas enormes nubes negras que revolutearon sobre la torre Temenigru tal y como se puede apreciar en pantalla Estas mismas nubes son las que se asomaron por la torre antes de que el desafortunado destino de Virgil se sellara Recordemos que luego de pelear con Dante el hijo mayor de Sparda se dejó caer en las profundidades del inframundo para hacerle frente a Mundus fallando en el proceso y siendo convertido en no más que en un mero sirviente y esclavo del emperador demonio en el proceso Soy reclamador de mi nombre o soy quien reclama mi nombre o el reclamador de mi nombre español es un poco raro El hecho de que Virgil haya sido esclavizado durante tantos años es el mismo motivo por el cual muchos demonios, incluida la élite solo conocían la existencia de un solo hijo de Sparda Dante Más allá de eso, el nombre Virgil había pasado a la historia como tal Dante creció durante años creyendo que su hermano había sido asesinado por Mundus a los 8 años y luego de su encuentro con Nello Angelo en Devil May Cry 1 tras haber desaparecido y dejado solo su amuleto Dante lo dio por muerto En la novela de Devil May Cry 4, Deadly Fortune el mismo Dante dijo que su hermano ya no estaba en ese mundo haciendo alusión a que estaba muerto Esta parte de la canción es una de las más significativas e interesantes desde mi punto de vista ya que son referencias que hacen alusión directa a momentos críticos de la vida de Virgil que lo forjaron tal y como lo conocemos pasando de ser un niño inocente y sonriente a un hombre atormentado por su pasado Nacido en llamas he sido bendecido El escudo de mi familia es un demonio de muerte La misma noche en la que Dante y Virgil perdieron a su madre fue cuando Mundus decidió tomar venganza de Sparda acabando con su linaje y esposa enviando hordas de demonios a Redgrave logrando asesinar a Eva en el proceso El hogar de Virgil ardía en llamas mientras era emboscado por demonios En ese mismo momento, tras haber sido llevado al borde de la muerte logró despertar sus poderes demoníacos, los cuales salvaron su vida En efecto, él fue bendecido con los poderes de su linaje o escudo familiar tal y como lo dice la canción Los poderes que heredó de su padre, el demonio de la muerte, mejor conocido como Sparda Pero si bien logró salvar su vida gracias a la sangre que corría por sus venas logró hacerlo al costo de un precio altísimo su estabilidad emocional y su inocencia Este verso habla de los traumas heredados un destino del que Virgil no pudo escapar viéndose obligado a transitar un camino que lo llevó a hacer lo que nos relata el siguiente verso Este verso podría estar relatándonos un poco del camino de Virgil en busca de aquello que tanto anhelaba el poder A través de pasillos vacíos no me rendiré Recordemos que un año antes de Devil May Cry 3 Virgil visitó Ciudad Fortuna donde recorrió tanto la ciudad como los pasillos del castillo De hecho, una de las cinemáticas de Devil May Cry 4 Special Edition retrata a Virgil abandonando la ciudad mientras suena el tema Shall Never Surrender A través de pasillos vacíos no me rendiré Mientras que, por otro lado de la frase La verdad revelada en ojos de Asquaz podría ser alusión al momento exacto en el que Virgil regresa a su hogar tras sobrevivir al ataque Aquí se topó de prepo con el cuerpo de su ya difunta madre De hecho, si observamos con atención el panel podremos notar que el mismo fuego evapora las lágrimas de Virgil perdiendo en ese momento su último vestigio de inocencia Esto podría estar relatando exactamente lo que aconteció luego de que Virgil visitó Ciudad Fortuna El hijo mayor de Sparda se reencontró con Dante Recordemos que tanto Dante como Virgil crecieron con la idea de que su respectivo hermano gemelo había muerto tras el incidente que se cobró la vida de su madre Eva De modo que dos almas una vez perdidas ahora se encuentran encajaría perfectamente Tras este verso se repite el estribillo pero ahora con una nueva sección Cuando Virgil decide dejar de lado su humanidad en este estado deplorable en el que lo estamos viendo como mencionamos anteriormente lo hizo para salvar su vida pero también para dejar atrás los recuerdos que lo atormentaban Nos referimos a sus años de esclavitud a servicio de Mundus En el manga de hecho no solo vemos como es que Virgil se deshace de su humanidad sino también de sus pesadillas es decir, recuerdos materializados de sus días de esclavitud en este caso esos recuerdos serían algunos de los demonios que nos tocó enfrentar con Dante en Devil May Cry 1 como Shadow, Griffon, Phantom y Nightmare La obsesión me empuja, he venido a tomar lo que es mío La obsesión como tal siempre estuvo En Devil May Cry 5 lo llevó a reclamar lo que era legítimamente suyo su espada Yamato por ende su herencia y la llave que lo salvaría de la destrucción o mejor dicho, de la muerte esto nos lleva a la parte más oscura y ominosa de la canción en mi opinión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta sección podría estar haciendo referencia a los momentos en los que bajo el velo de la noche Virgil visitó su hogar trazando constelaciones de sangre al realizar el ritual En el mismo momento en el que lo estaba realizando en el manga se puede apreciar como es que Virgil recordó a su pesadilla más mórbida ¿Se dan una idea de quién es? Cito la canción Un abandonado de la oscuridad invocado desde las cenizas encuadra perfectamente con ni más ni menos que Nelo Angelo y el hecho de que este abandonado de la oscuridad sea Nelo Angelo se condice perfectamente con el siguiente verso El maestro titiritero congrega a todas las masas tirando de los hilos retorciendo mentes mientras las espadas chocan Como bien sabrán Mundus tiene la capacidad de crear demonios de todas las formas y tamaños También puede manipular a sus enemigos una vez que se encuentran en un estado debilitado como le pasó a Virgil una vez que fue derrotado siendo obligado a someterse ante la voluntad de Mundus durante al menos 10 años hasta la llegada de Dante a la Isla Mallet y en Devil May Cry 1 nos topamos de hecho por primera vez con las icónicas marionetas marionetas poseídas por espíritus malignos que servían ni más ni menos que a Mundus por lo que un maestro titiritero congrega a todas las masas tiene completo sentido más aún considerando cómo es que Mundus trazó cuidadosamente cada parte de su plan para acabar con Dante congregando y creando a sus más poderosos sirvientes en la Isla Mallet De hecho en el manga Visions of P también se muestra cómo es que Mundus creó a Nightmare antes de proceder con su plan de llevar a Dante a la isla Vamos con la siguiente frase del verso Tirando de las cuerdas, retorciendo mentes mientras que las espadas chocan Una frase que podría hacer alusión a cómo es que Mundus se encontraba manipulando a Virgil tirando de las cuerdas, retorciendo su mente para obligarlo a pelear con Dante La siguiente frase del verso ¿Quieres este poder? Entonces ven y tómalo Podría estar referenciando a la siguiente escena Vamos con la segunda mitad del puente Definitivamente la sección más ambigua y a libre interpretación de la canción Ya que podría estar referenciando a Eva y a Esfarda o bien a Virgil y a la humana que dejó embarazada en fortuna ¿Por qué? ¿Por qué cuando grabo la concha de tu madre? Primero vamos a tomar la frase Crimson Joy La cual es una referencia directa... La concha de tu madre La cual es una referencia directa según el propio compositor La cual es una referencia directa y confirmada por el compositor Casey Edwards al poema The Sick Rose de William Blake En el cual se retrata un amor que fue corrompido por un gusano De acá se pueden tomar varias interpretaciones Y algunas de ellas podrían indicar que quizás Virgil llegó a sentir algo por la humana que dejó embarazada Aunque seamos sinceros Tanto las acciones como la personalidad del hijo mayor de Esfarda No encuadran en lo absoluto en este supuesto Pero de haber llegado a sentir algo por esa mujer De quien lo único que sabemos es que se trató de una habitante humana de fortuna El gusano podría ser una referencia fálica Lo cual le daría sentido a el fuego arde Como un momento de lujuria La puta que tipo Como un momento de lujuria que acabaría en un embarazo Otra posible interpretación es que el gusano que corrompió el amor Podría representar la propia obsesión de Virgil La cual acabó por alejarlo de la mujer para continuar con su persecución de poder Ay, no te lo puedo creer Lo que me faltaba Anhelos del linaje barra el linaje anhela Podría hacer referencia a que quizás Virgil buscó dejar descendencia Si consideramos que Ciudad Fortuna es un lugar donde se adora a Esfarda No me sorprendería que de un modo un tanto enfermizo Debo admitir, quizás Virgil haya decidido dejar descendencia justo en un lugar como ese Por otro lado, estas frases quizás podrían hacer alusión a los padres de Virgil Y el único motivo por el cual pienso que quizás esta parte del verso hace alusión a Eva y a Esfarda ¿Qué te parió? Y el único motivo por el cual pienso que quizás esta parte del verso hace alusión a Eva y a Esfarda Es por la frase amor secreto Aunque como tal, el amor de Eva y Esfarda era público Así que esta premisa queda prácticamente descartada Lo único secreto tanto para la sociedad como para los mismísimos Dante y Virgil Era el hecho de que Esfarda era un demonio Por lo que lo más probable es que amor secreto Referencia a la relación que tuvo Virgil con dicha humana Especialmente considerando que este tema trata de Virgil Y que las siguientes líneas, según interpreto en este análisis, tratan de Nero No puedo evitar imaginarme a Nero preguntándose eso mismo Justo cuando le tocó enfrentar a su padre al final de Devil May Cry 5 Y como dato curioso, el último verso, el cual suena al ritmo de Devil Trigger Es citando al propio compositor un reflejo de Devil Trigger Así como Nero eligió abrazar la oscuridad interior y aceptar su faceta demoníaca Virgil, por otro lado, siempre trató de enterrar su humanidad Por ser una enorme fuente de dolor personal y recuerdos de debilidad Espero les haya gustado este análisis De ser así, los invito a seguirme en Instagram Que estamos a punto de llegar a 10 ¡No puedo terminar de grabar! ¿Saben qué? Voy a terminar de grabar así porque estoy harta Estoy hace media hora esperando a que este hijo de puta Dejen de hacer quilombo de fondo, pero no se puede Si llegamos a 10k en Instagram, voy a subir una story cantando un pedacito de Birdalight Así que hoy por mí, mañana por ustedes ¡Hijo de puta! ¡Sigo haciendo quilombo! Los invito a dejar sus propias conjeturas de la canción en la caja de comentarios Y les recuerdo que tenemos un sorteo vigente de Cyberpunk 2077 Link en la descripción Sin más que añadir, nos vemos en el próximo video Un saludo a todos ¡Sigo haciendo quilombo! 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 ¡Sigo haciendo quilombo!